¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y les vengo a enseñar dónde está el banner secreto de la semana 8, temporada 7. Como ven, para sacar este banner tienen que sacar primero todos los desafíos de la semana 8. Una vez que hayan completado todos, pero completamente todos, va a salir una pantalla de carga, la cual es esta. Hay que aplicarla y dentro de la pantalla de carga va a haber una pequeña pista de dónde está el banner secreto. Bueno, para eso están aquí en este video y se los voy a hacer muchísimo más fácil. Bueno, esta es la pantalla de carga que vamos a tener en la semana 8. Y si podemos ver a la altura de la rodilla de la derecha del Rey Helado, podemos ver que hay unas coordenadas y un símbolo como de un estandarte. Entonces dice A8, A9, B8, B9. Entonces, si vamos a esas coordenadas, nos mandan hasta acá abajo, al lado del aeródromo. Entonces tenemos que ir justo a esta parte, justo aquí donde está esa cruz y aquí vamos a poder encontrar el estandarte secreto de la semana 8. Como ven, es una zona muy retirada, así que va a ser difícil que alguien nos encuentre, menos que estén en una partida donde alguien también ya terminó todos los desafíos. Ahora, muy importante, para que el estandarte se guarde y no se borre o no se vaya, tienes que terminar la partida ya sea o ganando o muriéndote. Entonces, la forma más sencilla para tú tener el estandarte es, aprovechando que estás en una de las orillas del mapa, llegas, tomas el estandarte, te sale el desafío de encontrar el estandarte de la pantalla de carga de la semana número 8. Y muy sencillo, nada más hay que ir a tirarnos aquí a la orilla del mapa. Una vez que nos tiramos, por ende, la partida termina de una manera normal, no tenemos que abandonar. Entonces, si tú abandonas, se te ve el estandarte, entonces no hay que abandonar. ¿Y cómo se ve el estandarte en juego? Muy sencillo, aquí están todos los estandartes. Tenemos que ir a los estandartes que tenemos en Battle Royale e ir bajando poco a poco hasta dar con él. Yo tenía muchos que no había visto, entonces no lo podía encontrar luego, pero aquí está, ese es el estandarte que nos dan. Y lo voy a poner en color azul para hacer relación con el rey helado. Espero que les haya gustado este video, yo soy Sasuke, ya saben que se pueden suscribir a este canal y activar la campanita para que les llegue la notificación de todos los videos que subo acerca de Fortnite. Yo sé que a ustedes les va a encantar, los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye. Chao, bye. Chao, bye. Chao, bye. Chao, bye. Chao, bye.